Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en esta programación 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena el corazón del fuego tuyo. Ven Espíritu Santo y danos el entendimiento en nuestra mente, en nuestro espíritu. Enseñanos a aceptar, vivir y proclamar las Sagradas Escrituras. Te ruego, Señor, que primero nos enseñes a nosotros para tener la autoridad de hablar con los demás. Enséñame, Señor, a hacer los cambios de vida porque no puedo exigir a alguien más lo que yo no esté practicando. Te ruego, Señor, que por tu infinita misericordia nos permitas ir cambiando cada vez más. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, vamos a continuar con Hope. Solo quiero hacer un pequeño pausa recordándonos que por el amor de Dios nosotros los católicos ya no, los que evangelizamos ya no sabemos cómo decirles a aquellas personas que llegue el mensaje y que estén practicando esta celebración pagana, satánica del Halloween. Por favor, no se excusen con que hay vestimos a nuestros hijos de santitos. Vestir es vestir, el acto es el acto. ¿Cuál es la manía? ¿Cuál es la obligación de tener que vestir, disfrazar a nuestros hijos? Si los quieren disfrazar de verdad de santos porque quieren enseñarles el cristianismo, háganlo en noviembre 2, que es el día de todos los santos. Pero no tenemos nada que hacer estos días, ni el 30, ni el 31. ¿Qué hay? Es que el domingo es el día de misa. No importa. El 2 de noviembre hay misa también y ese día lo pueden hacer. ¿Cuál es la manía de hacerlo en estos días de Halloween? Segundo, mi consejo es si van a comprar trajes, háganlo no en el tiempo de Halloween. Porque cada que ustedes están aportando a esos negocios en Halloween, les están diciendo que hay gente que está consumiendo. Y mientras haya gente que esté consumiendo, lo seguirán haciendo. Entonces, a veces nos excusamos, le ponemos una etiqueta buena para, de alguna manera, tapar la culpabilidad de lo malo. Y no es así. No tenemos nada que celebrar el día de los satánicos. De hecho, el primer Papa Negro, Anton Lavey, decía que le alegraba que al menos una vez al año los cristianos celebraran o adoraran al diablo. Y él se refería al Halloween. Incluso el Halloween para ellos es el Navidad para nosotros. De los días más importantes, por decirlo así, solemnes que ellos tienen. Entonces, mucho cuidado. No caigamos en ese juego. Así lo veamos en escuelas católicas. Así lo veamos en la misma iglesia. No caigamos en ese juego. San, ay, se me fue el santo al cielo. Santo Tomás de Aquino decía, lo malo es malo aunque todos lo hagan. Y lo que está bien, está bien, aunque nadie lo haga. Tú haz lo que está bien. Y todo lo demás, échalo para un lado. Así lo hagan en la misma iglesia. Si está mal, no lo practiques. Quieres disfrazar a tus hijos, hazlo el 2 de noviembre. No tienes nada que hacer días anteriores. Hazlo el 2 de noviembre. Ese día sí es de todos los santos. Pero no tenemos nada que hacer el 30, el 31. Aunque sea de santitos, no dejas de vestirlo en ese día que es día de disfraces. Así que ponle la etiqueta que quieras. Al final de cuentas, ese es el día de los disfraces y tú lo estás haciendo. Bueno, voy a continuar con Job capítulo 33. Escucha, Job, mis palabras. Pon atención a mis discursos. Ya ves que he abierto mi boca y he empezado a hablar. Mi corazón me dicta palabras de sabiduría que pronunciaré con claridad. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio la vida. Si puedes, respóndeme. Prepárate para replicarme. Mira, ante Dios soy igual que tú. También yo fui moldeado de barro. Por eso no tendrás que atemorizarte ante mí. Ni temerás que te apremie mi mano. No dejas de repetir, pues he oído el son de tus palabras. Soy puro, no tengo pecado. Estoy limpio y en mí no hay culpa. Dios es el que busca pretextos y me tiene por su enemigo. Pone trabas a mis pies y vigila mis pasos. Te respondo, estas quejas no valen, pues, ¿cuánto supera Dios al hombre? ¿Por qué le haces este reproche de que no contestan tus palabras? Pero mira que Dios habla una vez y no lo repite dos veces. En sueños, en visión nocturna, cuando desciende el suelo sobre los hombres, mientras los humanos duermen en su cama, Él les abre el entendimiento y los espanta con apariciones, para retraerlos del mal y apartarlos del orgullo. Ahora, así le ahorra la tumba a su alma y salva la vida de la muerte. Y ve como Dios instruye al hombre en su cama, por medio del dolor y la fiebre, cuando está hastiado del pan y rechaza los manjares apepitosos, cuando su carne desaparece a la vista y los huesos se transparentan, cuando su alma se acerca al sepulcro y su vida a la morada de los muertos. Si hay junto a Él en ese momento un ángel de Dios, un intercesor que le indique su deber, que tenga piedad de Él y diga, líbralo, oh Dios, de bajar al sepulcro, aquí tengo lo que Él debía pagar. Entonces su carne rejuvenece como en los días de su adolescencia. Se vuelve a Dios que le hace caso, lo va a visitar y estalla de alegría. Luego publica lo sucedido. Y dice entre los hombres, Esto es lo que hace Dios dos y tres veces con el hombre, para sacar su alma del sepulcro y eliminarla con la luz de los vivos. Fíjate Job y escúchame, guarda silencio y yo hablaré. Si tienes algo que decir, respóndeme, habla, que yo quiero darte la razón, o si no, escúchame, cállate y yo te enseñaré la sabiduría. Job capítulo 34 Eliú continuó hablando y dijo, Sabios y doctos, escuchen, presten atención a mis palabras, porque el oído aprecia las palabras como el paladar gusta el manjares. Examinemos pues entre nosotros lo que es justo. Reconozcamos lo que es bueno. Job ha dicho, yo soy justo, pero Dios niega mi derecho y mienten contra mí. Mi llaga es incurable, a pesar de que no tengo culpa. Pero, ¿acaso hay alguien como Job que se burla tan fácilmente como bebe? Ahora toma el partido de los malvados y camina con los hombres impíos. Job ha dicho, el hombre no saca provecho con estar en gracia de Dios. Por eso, ustedes saben pensar, escúchenme, lejos de Dios el mal y del omnipotente la injusticia. ¿Por qué Él retribuye la obra del hombre y trata a cada uno según su conducta? Ciertamente Dios no hace el mal y el omnipotente no tuerce el derecho. ¿Quién le confió la tierra y le encargó el mundo entero? Si llamara de vuelta su sabiduría y recogiera su soplo y su espíritu, en un instante moriría toda la tierra y los hombres volverían al polvo. Si tienes inteligencia, escúchame y presta atención a mis palabras. ¿Acaso puede gobernar el que odia el derecho? ¿Cómo vas a condenar al justo supremo? Él puede decir a un rey infame y a los príncipes malvados. No toma el partido de los príncipes ni distingue entre el rico y el pobre, porque todos son obra de sus manos. Mueren de noche en un instante. Se amontina un pueblo y derriba al tirano sin esfuerzo, pues sus ojos vigilan los caminos del hombre y observan todos sus pasos. No hay tinieblas ni sombras donde puedan esconderse los malvados. Al hombre no le fija fecha para presentarse ante Dios. Derrota a los grandes sin averiguaciones y pone a otros en su lugar. El conocedor de sus obras los derriba en una noche y quedan aplastados. Los abofetea como a malvados, ahí donde todos puedan verlos, porque se apartaron de él y no tomaron en cuenta su voluntad. Mientras hasta él subía el grito de los débiles, él escuchaba el lamento de los pobres. Si Dios calla, ¿quién lo moverá? Si esconde su rostro, ¿quién lo descubrirá? Pela sobre las naciones y los individuos y le quita el poder al opresor del pueblo. Pero si éste dice a Dios, me dejé llevar, no volveré a ser mal. Enséñame hasta que yo sepa bien. He cometido crímenes, pero no volveré a serlo. Según tu parecer, ¿lo castigará Dios? Dilo pues, ¿tú qué criticas? Tú debes responder, no yo. Di pues lo que sabes. Los hombres sensatos me dirán, al igual que todo sabio que me escucha. Job habla sin saber, y sus argumentos no valen. Más aún, Job debe ser examinado a fondo por sus respuestas propias de malvados. Job ahora peca con plena advertencia, ya que niega su falta entre nosotros y no cesa de hablar contra Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis hermanos iban a continuar, pero vi unos puntos importantes que quisiera tocar. Y vemos cómo aparentemente sigue este diálogo entre los amigos de Job y Job. Y Job sigue diciendo que él no ha cometido pecado alguno para que se encuentre en la situación en la que está. Job no está renegando de Dios como ellos piensan. Dice, más aún Job, Job ahora peca con plena advertencia, ya que niega su falta entre nosotros y no cesa de hablar contra Dios. Job no está hablando mal contra Dios. Job se está cuestionando como un ser humano. Tenemos que irnos al tiempo de ellos. Si Job está en el tiempo donde la prosperidad y la salud tienen que ver con el estilo de vida y la enfermedad y la desgracia con el pecado, Entonces esa pregunta, ¿Por qué, Señor? Yo no tengo culpa alguna. ¿Por qué te has aferrado a hacerme daño si yo no he hecho ningún daño? ¿Por qué Dios ha asfaltado a la justicia? O sea, no está hablando mal de Dios, sino que él como ser humano en el razonamiento de su tiempo se cuestiona. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros somos seres razonables y podemos llegar ante una situación a cuestionar, pero no cuestionar como tentar a Dios, no un cuestionamiento como renegar de lo que Dios permite en nuestra vida, sino un razonamiento humano, meditar. ¿Qué estoy haciendo para estar en la situación que estoy? ¿O qué propósito tienes para estar en la situación que estoy? Sé que no he pecado, hablando en el razonamiento de Job. Sé que no he fallado. Sé que no tengo culpa para estar aquí. Entonces, ¿por qué? O en el lenguaje actual que nos gusta usar, porque ahora las palabras son muy importantes para nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué es esta situación? Y eso es lo que está haciendo Job. Job no está hablando mal de Dios. Job no está fallando cuando dice que aparentemente falta Dios a su justicia. No, lo que él está es razonando en su parecer, en el criterio y pensamiento de ese tiempo. Hay una diferencia entre ¿por qué te llevaste a mi papá? Y un señor que tomaba y no se cuidaba, usaba pastillas y se emborrachaba. Pues no, Dios no se lo llevó. Eso es distinto. O ¿por qué te llevaste a mi mamá? Y parecía un tren, fume y fume y fume. ¿No? O sea, no. O sea, ahí no hay nada que cuestionar. Pero podemos decir ¿para qué se fue tal o cual ser querido con algo completamente inesperado, como un accidente? Pero si ellos se meten en un lugar de alguna u otra manera, digamos alguien está cruzando la línea y se pierde en el desierto, pues ahí no podemos decir por qué Dios se lo llevó. Por duro que se oiga, él se metió ahí. Claro, por una necesidad. Claro está. Pero al final de cuentas, él se metió en un lugar muy peligroso. Entonces, esa es la diferencia. Y este es el razonamiento que está haciendo Job. El segundo punto que quería leer es porque vemos como, vemos aquí como Dios usa las situaciones para la purificación del hombre. Dice, mientras los humanos duermen en su cama, él les abre el entendimiento y los espanta con apariciones. Pero miren, ¿para qué? Para retraerlos del mal y apartarlos del orgullo. Y el propósito de tratar de traerlos hacia él y retraerlos del mal es para ahorrar la tumba de su alma y salva su vida de la muerte. Ve como Dios instruye al hombre en su cama por medio del dolor y la fiebre. Y nosotros que nos quejamos cuando llega el dolor y el problema, al menos yo. Dios usa todos esos medios para convertirnos. Y sin embargo, nosotros nos quejamos y preguntamos porque señor, en vez de meditar, ¿cuál es el propósito de lo que yo estoy pasando? Y lo último que quiero tocar es esta parte de cómo seguimos profundizando las escrituras y tumba cada una de las ideas protestantes. En el capítulo 33, versículos 22 en adelante dice, cuando su alma se acerca al sepulcro, o sea, cuando está cerca de la muerte y su vida, la morada de los muertos. Si hay uno junto a él en ese momento, miren de quién está hablando un ángel de Dios, o sea, que no está hablando de otro ser humano vivo, sino que está hablando de un ser humano o perdón de un ángel sobrenatural. O sea, no en esta vida, un intercedor que le indique su deber, o sea, que este ángel es un intercedor que le indique su deber. Escuchemos la palabra intercedor, que tenga piedad de él y diga, líbralo, oh Dios, de bajar al sepulcro. Aquí tengo lo que él debía pagar, o sea, intercede por nosotros. Entonces su carne rejuvenece como en los días de su adolescencia. Se vuelve a Dios que le hace caso. Mis hermanos, ¿qué es lo que dicen los protestantes? En esta tierra no hay intercedores, solamente Dios es el único intercedor. Eso dice el protestante. Pero la Biblia dice, si hay junto a él en ese momento un ángel de Dios, un intercedor que le indique el camino, que le indique su deber, que tenga piedad a él y diga, líbralo, oh Dios, de bajar del sepulcro. Aquí tengo lo que él debería pagar. Entonces su carne rejuvenece como en los días de su adolescencia. Se vuelve a Dios que le hace caso. Vemos el concepto de la intercesión dentro de la Biblia. Una vez más comprobamos que la iglesia católica está dentro de la verdad. Y el protestante cada vez más distante de la verdad. Así que cuando les digan que es lo mismo ser católico que cualquier otra religión, ustedes con toda libertad díganles palabra de Satanás. Porque de la Biblia no es. Dios los bendiga. Un fuerte abrazo y la paz del Señor.